Heartsoft Trading Group, empresa peruana, especializada en alquiler de computadoras, ofrece usted toda la tecnología que su organización requiere, sin necesidad de comprarla. Ahora usted puede contar con lo último en el mercado para el éxito de sus proyectos con la mínima inversión. Contamos con un amplio stock en computadoras, laptops, impresoras, redes, proyectores y mucho más. Asegure el éxito de sus proyectos y la disponibilidad tecnológica de su empresa. Y recuerde que el soporte técnico viene incluido en el servicio de alquiler. Heartsoft Trading Group, tecnología a su disposición con mínima inversión.